Ecuador ya tiene nueva reina universal y ustedes pensando que yo me había olvidado llevarles la emoción de esta noche latina, no están ni tibios. Así vio miso la elección de esta hermosa latina rumbo a la competencia universal que se avecina. Vamos a ver qué tal. El evento inició con toda la vibra. Me gustó cómo se veía el escenario, buena música, ritmo que me encanta. Para mí la cosa tuvo su burun bum bum inicial y las chicas salieron un tanto folclóricas con sus atuendos. A mí me parecieron hermosas, todo fabuloso hasta el momento. Seguido la presentación de las candidatas en traje de baño, también con show a bordo, inició esta parte del espectáculo. Amado Cristo me estoy infartando con estos mujerones, qué belleza de trajes de baño y cómo se veían de diosas estas chicas, pero analicemos más minuciosamente a cada una de ellas. María Cristina Zambrano, qué bomba se ve esta mujer. Me encantó mucho su cuerpo, cómo ejecutó su pasarela y sencillamente bella. Diana Puga, espectacular esta candidata. Hoy estaba en su punto caramelo, tanto en cuerpo, pasarela como en proyección. Me gustó. Sofía Peña, ella se la gozó que fue lo importante. A nivel de pasarela no la vi fuerte, pero sí se le notó mucha seguridad. Alejandra Lombeida, power power para que te tengo si no es para lucirte. Bronceada hasta los tequeteque. Mucha fuerza, muy bien. Juliette Kronfle, ella sabe que la actitud mata y así salió a escena. No dejó su esencia, pero sí estaba regia. Buen arreglo personal. Masly Yuki, estuvo también en competencia. No la vi tan activa en la pasarela, pero supo lucir con gracia y dio lo que se tenía que dar. Nicole Solorzano, qué mujerón, Dios mío, qué mujerón. Ya me dio el primer infarto con la estampa de esta niña. Lo hizo impecable. Tatiana Álvarez, arrasando a esta mujer. Me pareció de las más actuantes y proyectadas. Fluyó en pasarela y se notó muy segura. Juliana Robles, amé totalmente a esta niña. Qué rostrazo se percibía. Con aura de reina, encanto a millón y buena pasarela. Bella. Samantha Kennedy, dándole trancazo por la nuca al miso. Con esa pasarela internacional, esta mujer la dio. Hoy me dejó loquito. Luciana Córdoba, aunque no fue la mejor preparada. La chica hizo un gran trabajo. Me pareció linda y que lo disfrutó. Es importante. Emily Alvarado, aunque le faltó más impacto escénico. Creo que se mantuvo bien. Para mí la recargaron mucho de maquillaje, eso sí. Nayeli González, espectacular el cuerpo de esta niña. Se vio top model y con una pasarela arrolladora. Su rostro estaba bellísimo. Luciana Estrella, la sentí un poco apagada. Su pasarela no fue de impacto. Amé su cabellera. Allí sí divina en proyección. Estuvo bien. Genesis Salazar, muy linda esta mujer. También la sentí un poco plana en pasarela, pero me lo recompensó con elegancia y regidad. Camila del Castillo, tampoco la sentí fuerte en esta parte. Como que ya sentía que estaba quemando su último cartucho y murió. Georgette Khalil, esta mujer llegó a matar señores. Ahí me vadió. Qué cuerpazo y belleza de rostro el de esta chica. Morido me dejó. Landi Parraga. Amo cómo se proyecta esta niña. Regia, regia. Con buena pasarela y mostrándose impactante en su presentación. Hay que reconocer que aunque algunas se vieron apagadas, hubo batalla en traje de baño. Las que más me gustaron en esta primera instancia fueron... María Cristina Zambrano, Diana Puga, Nicole Solórzano, Tatiana Álvarez, Juliana Robles, Samantha Kennedy, Georgette Khalil y Landi Parraga. Pero falta ver más para decidirnos quién puede estrenar la Corona 2022 del Miss Ecuador. Así que vamos a traje de gala. María Cristina Zambrano. Diosa, diosa esta mujer. Qué impactazo me llevé con ella. El vestido de infarto y su pasarela también muy bella. Diana Puga. El vestido una maravilla y le quedaba justo para lucirse. Sentí a una mujer empoderada, luciendo regia en pasarela. Sofía Peña. Qué hermosa salió en esta ocasión con ese vestido. Le apostó bien a un diseño que la resaltó. Hermosísima su cabellera. Alejandra Lombeida. Demasiado armado su vestido, aunque le quedaba regio. El moñorongo sí que no me gustó. La envejeció mucho. Juliette Kronfle. Dios mío, mujer. No te esperaba tan divina en ese vestido rojo. Y esos labios matadores. La vi sensualona y elegante. Masly Yuki. Usó un vestido que le dio poder escénico. Con una muy buena pasarela. Me faltó un look más elegante y apropiado. Nicole Solorzano. El vestido es lindo, pero para ella no me gustó tanto. Y ese look le quitó muchos puntos, pero lució atractiva. Tatiana Álvarez. Para nada me gustó que la tía Gertrudis la vistiera. Como que fue demasiado. Y hasta la sentí limitada en pasarela. Juliana Robles. Ay, ay, pero qué cosa tan bella. El rostro de esta mujer con ese look. Se la comió. Desbordó impacto y vestidazo. Samantha Kennedy. La vi un poco común. Quizás el diseño no me emocionó. Y aunque se vio divina, el recogido no fue regio para mí. Luciana Córdoba. Bueno, tía. No te puedes quejar. Más dolaritos. Para nada atractivo el vestido. Pasarela básica. Con ella, nanay, nanay. Emily Alvarado. Se vio imponente esta chica con ese vestido vanguardista. Solo que el estilista no fue su mejor aliado y allí murió. Nayeli González. Esta mujer sacó todo su arsenal en elegancia. El vestido fue bonito, pero lo que me impactó fue su pasarela y el rostro. Luciana Estrella. Su pasarela demasiado lenta y sin emoción. El vestido y el diseño como que muy pesados para ella. Y no le dio frescura. Genesis Salazar. Me pasó lo mismo. El vestido bello, pero demasiado pesado para ella. El look next. Bellos los accesorios. Camila del Castillo. Este tipo de vestidos ya están pasados de moda. Tía Gertrude, renuévate. No le favoreció. Y el estilismo tampoco. Georgette Khalil. Divina esta mujer. Sencillamente la más bella del grupo. Y el vestido le quedó de infarto. Su look muy alocadón. Landi Parraga. Apostó perfecto a su look y un vestido que le favoreció mucho. Me gustó su pasarela poco posuda y más natural. Creo que la competencia se está cerrando. En su mayoría lucieron divinas y hubo pocos desaciertos. Estas mujeres lo dieron todo en el escenario, pero estas fueron las que me gustaron en esta ocasión. Aquí debe estar la nueva reina, pero vamos a ver qué más aconteció. Se vino la entrega de las bandas especiales. Juliette Kronfle se lleva el título de Miss Puntualidad. Diana Puga es electa como Miss Fashion Beauty. Georgette Khalil le otorgan el mejor rostro de la edición. Diana Puga es la elegida como mejor cabello L'Oreal. Diana Puga es ganadora de la banda Miss Cielo. Juliette Kronfle es electa Miss Turismo Quevedo. Y así fue como Juliette Kronfle y Diana Puga se repartieron las distinciones y le dejaron una bandita por allí a Georgette Khalil. Como para hacerse las locas y decir que no arrasaron. Pero sí señores, esas mujeres arrasaron en premiaciones. Ahora sí, se llegó el turno de seleccionar al top 10. Diana Puga es la primera en avanzar, está más que regia. Alejandra Lombeida también clasifica que lo festeje. Georgette Khalil, eso ya estaba escrito, amén. Juliana Robles, amé su clasificación, está divinísima. Juliette Kronfle, hay que reconocer que está fabulosa. Landy Párraga, la esperaba, me encanta esta mujer. María Cristina Zambrano, también pasa y obvio que yes. Nayeli González, de las mejor proyectadas de la noche. Nicole Solórzano, está bien merecido, ha resaltado. Samantha Kennedy, felicitaciones por cerrar el grupo. Creo que el top estuvo completo y bastante atractivo. Yo le perdí el hilo al concurso durante los últimos días, por lo que para mí está bien electo por el jurado. Porque ellas han lucido en la noche final y por algo están allí clasificadas. Nunca he entendido por qué la organización, sin un filtro específico, reduce el grupo de 10 a 6. Como si para ellos fuese obligatorio elegir un top 10. Sabiendo que el importante es el top 6 y que no iban a hacer otra prueba más. Pero bueno, ellos saben lo que hacen. Y así fue electo el último corte de la noche. Georgette Khalil, es la primera en avanzar, la más esperada. Diana Puga, que está reluciente y llamando la atención. Nayeli González, la cuota morena de la final, muy muy bien. Juliana Robles, que me carga remorido con su estampa. Landy Párraga, claro que yes, ella lo luchó totalmente. Samantha Keredit, no la vi venir, pero felicitaciones a ella. Hasta el momento el jurado calificador está haciendo un buen trabajo. Bajo mi evaluación, estas son las 6 candidatas que han llegado dando batacazo limpio en la noche final. Por lo tanto, la organización del Miss Ecuador ha sabido seleccionar a sus ganadoras. Digo, ha sabido seleccionar, pero el jurado, no la organización. Ay, ay, ay. Ahora nos vamos a la ronda de preguntas. Georgette Khalil, una pregunta tan sencilla y una respuesta clara pero incompleta, ya que no respondió lo que verdaderamente le preguntaron. Diana Puga, que pregunta complicada y difícil. Su respuesta fue un cliché, pero al final dio el trancazo para concluirla con éxito. Nayeli González, se la pusieron en bandeja de plata y ella la aprovechó. Supo cómo abordar la pregunta y se llevó los aplausos. Juliana Robles, también le tocó una pregunta difícil. Esa niña se percibió segura y contundente. Me encanta, respuesta normalona. Landy Parraga, esta mujer sí dio trancazo puro. Las dejó a todas moridas y estampilladas. Amé su respuesta. Qué empoderadísima. Samantha Kennedy, nerviosita sí, pero demostró inteligencia. Esta chica aprovechó su momento y al expresarse lo hizo como se debía. Si hablamos por respuestas, esta pelea final sería entre Landy Parraga y Samantha Kennedy. Pero sabemos que esto es una acumulación de toda la competencia para elegir a la ganadora. Si a yo me preguntan, habría elegido de la siguiente manera. Quinta finalista, Juliana Robles. Cuarta finalista, Diana Puga. Tercera finalista, Nayeli González. Segunda finalista, Samantha Kennedy. Primera finalista, Landy Parraga. Y Miss Ecuador, Georgette Khalil. Susy Sakoto subió al escenario luciendo muy bella en ese vestido negro y dando un mensaje hermosísimo de inspiración que a mí sí me gustó. Yo la vi divina. Me encantan las palabras que ella emitió en la noche final. Su despedida para mí fue de lujo. Pero es turno del veredicto final. Quinta finalista, Landy Parraga. Para mí merecía muchísima más. Cuarta finalista, Juliana Robles. Muy bella, lo hizo excelente. Tercera finalista, Diana Puga. También se lució y muy merecido. Segunda finalista, Samantha Kennedy. Llegó lejos, inteligentísima. Primera finalista, Georgette Khalil. Rumbo al Miss International. Y Miss Ecuador 2022, Nayeli González. Ganó una mujer muy linda, pero yo en lo particular no la veía en la Universal. Siento que su prototipo es más para Top Model y el impacto que produce no es el de una reina de este concurso. Aunque sí podemos ver en ella a una IMG. Me imagino que le apostará a un tema cliché como proyecto social. O no sé si de pronto nos vayan a sorprender con algo diferente. Qué lástima no lucir Ecuador con Georgette Khalil en Miss Universo. O una Landy Parraga que está fuleteada de proyectos y las vi más poderosas que la ganadora. Pero no está mal la nueva Soberana. Estoy seguro de que ella aportará cambios muy positivos a lo que hemos visto de Ecuador en los últimos años. Y que disfrute su reinado. Éxitos a ella rumbo a Miss Universo 2022. Es todo lo que tengo para ustedes del análisis de Miss Ecuador 2022 rumbo a Miss Universo. Una morena espectacular. Se lleva la banda más preciada de este país latino rumbo a la Universal. Ahora déjame en los comentarios qué piensas. ¿Ella merecía la corona? ¿Sientes que puede ser parte del top de Miss Universo? Estoy leyéndote. Si quieres seguir enterándote de todo lo que acontece en el mundo de la belleza. No dejes de seguirme en mis redes sociales. Arroba Missolatino. En YouTube, Instagram, Facebook y Twitter. Si te gustó mi video déjame un like. Si vas a comentar hazlo educadamente y no ofendas o serás eliminado. No dejes de suscribirte. Y nos vemos en otra ocasión. Chao, chao.